Yo estaba en una reunión, de ahí salí para el estadio con un primo y me tocó entrar a la zona sur porque pues no había más boletas, ya estaba agotado todo y entré solo, entonces en el momento que yo me fui para el estadio pues no tuve tiempo de ponerme la camiseta del Cali y me fui con una camiseta verde normal cuando ya ingreso, todo normal, estamos ahí ya entraron unos hinchas del Cali, unos de La Barra, no sé cuáles pero ya me flecharon pues ahí y me comenzaron a preguntar cosas, a quitarme la ropa a ver si de pronto estaba tatuado y ya ahí comenzaron a agredirme ahí fue donde ya pues en el video se ven las imágenes como corro hacia abajo pues para salir de ahí y ya, pues ellos me preguntaban que si yo era americano y yo obviamente pues no, yo hincha del Cali me pusieron a cantar ahí una canción y la canté y todo pero no me creyeron y ya me quitaron el celular, ahí fue donde me robaron el celular y me comenzaron a agredir ya no tuve tiempo de nada más, bajar y salir de ahí lo más, lo más rápido posible yo alcanza a ver que me dan era pata y puño, no, no alcanza a ver nada más ya en las imágenes creo que se ven que me lanzan puñaladas pero no, gracias a Dios no me lograron impactar ninguna y ya de ahí todo, todo fue muy rápido uno ya no puede ir al estadio como uno quiera pues por decirlo así ya tiene que portar obviamente una camiseta y pues no debería ser así porque uno va a alentar su equipo y el hecho de que de pronto uno no tenga la camiseta o algo no quiere decir que pues que no sea pues hincha del equipo que uno es o así sea hincha el América, o sea no hacer ese tipo pues de acciones ya toca verse los partidos desde la casa porque ya uno queda como con esa como con esa pues con ese miedo pues de pronto hay que uno lo lo miren y piensen que uno es americano o algo me hurtaron todo, el celular, los documentos, la licencia de pronto pues si alguien llega a saber de mis documentos y me informen, mi nombre es Norma Sotelo y ahí creo que está todo ya ahí está la licencia, documento, todo